hola amigos bienvenidos a mi canal en esta ocasión vamos a conocer un poquito de la estructura procesional del santo entierro de cristo de la parroquia nuestra señora de los remedios la escuela de cristo en la antigua guatemala vamos a conocer un poquito la historia del templo antes de entrar en materia ya vamos a irnos entonces hasta el año de 1644 el templo de la escuela de cristo fue construido en el barrio del tortuguero conocido también como de los juteños ya que al escarbar la tierra para construir las casas encontraron jutes y conchas de tortugas hacia el año de 1544 los franciscanos establecidos en la ciudad de santiago de los caballeros de guatemala fundaron la ermita de la veracruz que después cambia el nombre de ermita de san miguel y alrededor de 1664 se construye el templo y convento de la escuela de cristo en la jurisdicción de la parroquia nuestra señora de los remedios el templo de la escuela de cristo se construyó de piedra labrada de una sola nave pero amplia con dos hermosas torres habiendo en aquel entonces un reloj construido por el padre juan josé padilla en su interior el altar mayor donde se contempla un hermoso retablo contiene dos capillas también y cuatro retablos de gran gusto artístico las construcciones fueron castigadas severamente por los terremotos del 29 de julio de 1773 conocido como los terremotos de santa marta el templo de la escuela de cristo no fue la excepción pero gracias al amor y la fidelidad de los vecinos y gracias al apoyo incondicional del cura párroco teodoro mazariegos se reedificó el hermoso templo habiéndose bendecido y puesto al servicio del público feligrés el día 25 de diciembre de 1861 bien entrando en materia vamos a empezar a ver la estructura de este cortejo procesional el cortejo procesional del señor sepultado de viernes santo de la hermandad de la escuela de cristo se integra por los siguientes elementos porque es una combinación de elementos y parafernalia de la semana santa de sevilla zamora y valladolito en españa características y también se mezclan características propias de la semana santa antigüena en la actualidad puede denominarse le como un cortejo evangelizador de la pasión de nuestro señor jesucristo y es sin duda alguna el más completo que sale de una misma iglesia en el mundo vamos a ver el número uno que sería la banda de guerra romana el cortejo se inicia con una banda de guerra romana seguida de un carretón sobre el cual va la cruz en la que fue crucificado nuestro señor jesús que representa el regreso del calvario seguida por el águila imperial y un escuadrón de romanos la cruz es señal de redención de la humanidad y sacrificio por todos los hombres el que quiera seguirme que tome su cruz muy bien vamos a continuar al segundo elemento que es la cruz alta y los ideales guía hacia la santidad y la luz de los cristianos siempre para abrir el cortejo procesional se toma en cuenta para como para abrir el espacio sacro siempre llevar una cruz y dos ideales normalmente decorados con flores siempre en una parte alta vamos a conocer entonces el tercer elemento que son los 23 pasos de la pasión de nuestro señor jesucristo custodiados por nazarenos vestidos de negro cortando sirios en este caso podemos también mencionar que los pasos se encuentran desde el día miércoles santo en la plazuela de la escuela de cristo para la velación del señor sepultado que se realiza ese día y acompañan al cortejo procesional desde la salida hasta buena parte del recorrido y son de las diferentes escenas van desde la entrada triunfal de jerusalén hasta el paso de la muerte entonces vamos a ir al cuarto elemento que sería el coro angélico el coro angélico está integrado por siete arcángeles que datan de la época colonial llevando los signos de la pasión que se le conocen también como armas cristi verdad siempre van vestidos de diferentes formas cada año diferentes colores blancos ocres rojos negros grises dependiendo el gusto de la persona encargada de acomodarlos bien, vamos a continuar con el quinto elemento que serían las siete cruces cortando las siete palabras estas son llevadas por nazarenos las cuales contienen las siete palabras pronunciadas por nuestro señor Jesús en la cruz podemos observar cada una de las palabras en cada cruz están bordeadas por medallones de estilo barroco con pana negra y en color dorado y cada palabra tiene en números romanos la posición que indica dentro del orden del cortejo vamos a irnos al octavo elemento que es el estandarte oficial de la hermandad está bordado en oro con el escudo oficial y las fechas conmemorativas de la hermandad insignia que identifica a dicha agrupación y se utiliza tanto para el cortejo procesional de la escuela de cristo como para las representaciones a la que es invitada ya sea en otros templos o en otros cortejos procesionales ese sería el sexto elemento vamos a irnos al séptimo elemento que es el inicio de las filas de los hermanos cargadores de la procesión del señor sepultado de la escuela de cristo personas devotas que acompañan el santo entierro del señor y que esperan su turno para llevar en hombros a la consagrada imagen del sepultado de la escuela de cristo en la posición número 8 tenemos al grupo de incensantes por siglos los hermanos cargadores y otros devotos de la consagrada imagen queman durante todo el trayecto procesional incienso en señal de respeto, veneración, devoción y alabanza hacia nuestro señor el salvador estas filas de cucuruchos llegan a alcanzar hasta dos cuadras de largo habiendo dentro de la nube de humo que se eleva al cielo y llegando a Dios en forma de oración unos 200 devotos aproximadamente en el noveno puesto tenemos el palio de pana negra símbolo que la imagen es consagrada es decir que la imagen ha sido elevada a un rango mayor esto por sus características, devoción e historia por ello es que se pueden apreciar cruces de aproximadamente 2 centímetros de diámetro una en la frente, una en cada mano y una en cada pie de ahí en el décimo elemento tenemos la sección infantil de la hermandad de la escuela de Cristo ellos están en la pureza de los niños, al servicio de Cristo en el trabajo por la veneración y la realización de las tradiciones de la hermandad esto es un semillero de la hermandad, son los próximos socios de la agrupación de la hermandad de la escuela de Cristo en la posición número 11 tenemos a los santos varones llevando las escaleras, clavos y coronas de espinas y las armas crísticas que se utilizan en el acto de perseguición del señor sepultado así los podemos observar vestidos a la usanza palestina antigua y vamos a pasar entonces a la posición número 12 que es la cruz de plata o el ligno crucis con los faroles custodios es de origen sevillano mandada a traer directamente desde España estrenada en la primera década del siglo actual dice si alguno quiere seguirme que se niegue a sí mismo que tome su cruz y me siga la cruz es el símbolo del cristianismo y la redención la luz fuente de verdad ilumina el camino y el símbolo de amor seguidamente en la posición número 13 tenemos el pabellón oficial de la hermandad no sé realmente si todavía se utiliza este que estamos viendo en esta fotografía realmente es un detalle que se me va por el momento de la memoria es utilizado normalmente en las actividades en las que asiste la hermandad invitada y su respectiva escolta se tiene por costumbre que durante el recorrido es portado por ex miembros de anteriores juntas directivas o ex socios de la hermandad y para tal efecto han elaborado un traje especial parecido al traje oficial de la hermandad con la diferencia que no tiene los ribetes mostaza que tiene el árbol albornoz y vamos a irnos entonces a la posición número 14 que el andaría procesional estrenada en 2018 llevada en hombros con un paso solemne por 100 hombres va la consagrada imagen del señor sepultado en su urna sevillana y custodiada por sayones portando sirios los hermanos cargadores llevan en hombros la imagen del señor sepultado en su banda procesional de caoba peñamente tallada él va en su urna elaborada en sevilla españa la cual fue estrenada por primera vez el 31 de marzo de 1895 vamos a irnos a la posición número 13 que son los marcadores de paso o los marcapasos personas devotas del señor que en su mayoría ex miembros del hermandad o devotos cargadores con roblantes y bombos que marcan el paso durante el trayecto completo del cortejo procesional en la posición número 15 en la posición número 16 tenemos la banda de música desde finales del siglo pasado la junta directiva le encargó al maestro Carlos Enrique Figueroa que se encargara de dirigir la banda de músicos que con sus instrumentos interpretan bellas marchas fúnebres en el transcurso del cortejo procesional interpretando una sentida marcha fúnebre en cada calle de las que visita el cortejo procesional en la posición número 17 tenemos a los feligreses que son personas que acompañan el cortejo unos oran, otros lloran pero todos dan gracias a Dios por su hijo nuestro salvador representado en la consagrada imagen del señor sepultado de la escuela de Cristo bien esto sería únicamente del cortejo del señor sepultado ahora el cortejo de la virgen lo vamos a ver en un segundo video próximamente para que no se haga tan largo y para finalizar vamos a ver el esquema del cortejo en sí como iría representado ya en la calle pero acá por temas de espacio no lo podría poner en una línea entonces vamos a repasarlo de primero abriendo el cortejo tenemos a la banda de guerra romana luego sigue la cruz alta y los ideales continúan los 23 pasos de la pasión luego tenemos al coro angélico luego las 7 cruces las 7 palabras de ahí empieza la fila de hermanos cargadores tenemos el estandarte de la hermandad tenemos los incensarios el palio de conservación la sección infantil los santos varones la cruz de plata y faroles el pabellón de la hermandad el andaría procesional el marcapaso la banda de música y los feligreses básicamente esta sería la estructura del cortejo del señor sepultado de la escuela de cristo espero que este video les haya gustado y vamos a continuar en una próxima ocasión con la estructura del cortejo de la virgen tanto de viernes santo como la de sábado santo empiezan suscríbanse al canal si les gustó este video y nos seguimos compartiendo en una próxima ocasión chau